Yo quiero agradecer en primer lugar a las compañeras nicaragüenses, a los organismos de derechos humanos, al gobierno de Costa Rica, a los medios de comunicación. Luego de su llegada a Costa Rica, la feminista y activista Ana Quirós dio una conferencia en donde se encargó de denunciar los hechos que le ocurrieron y también abogó por los derechos de los nicaragüenses. Cuando estaba adentro, me leyeron una resolución de la cual no me dieron copia. Ni siquiera me pidieron que la firmara. ¿Dónde anulaban mi nacionalidad? Ana Quirós, una mujer nicaragüense preocupada por la situación del país centroamericano, se había sumado a la lucha junto con otras coincidadanas el 18 de abril de este año. Y aunque los enfrentamientos con un grupo de choque pro gobierno la dejaron herida, sus deseos por el bienestar de Nicaragua no desaparecen. Queremos un país mejor, que queremos vivir en democracia y no tener temor. Quirós nació en Costa Rica pero ha residido en Nicaragua durante mucho tiempo. Ahí coordinaba una organización no gubernamental que se mueve en pro de los derechos sociales. La activista ya había enfrentado citatorias para negarle la nacionalidad nicaragüense anteriormente, aunque las autoridades no habían logrado ese objetivo. Sin embargo, Quirós fue detenida este lunes en la Dirección Nacional de Migración y Extranjería, donde fue expulsada de Nicaragua.